Un martes 13 de mayo de 1915, un grupo de cuatro estudiantes que eran reconocidos en la ciudad por ser intrépidos y aventureros, tuvieron la usada idea de visitar a la medianoche el Panteón de Santa Paula. Este grupo de amigos, conformado por Carlos, José Luis, Ernesto y Jaime, lo mismo eran vistos subir hasta lo alto de la torre del Mercado Hidalgo, desde donde lanzaban papelitos color rojo en forma de corazón, hasta subir al faro de la presa de la olla, desde donde gritaban su amor por alguna de sus novias. Pero ese día Jaime, que era el más reservado del grupo, pero a la vez el más osado, acordó visitar el cementerio pasada las 12 de la noche, y para que fuera más emocionante, el muchacho iría a visitar a su novia, que vivía a un lado del Panteón, pero oraría por una de las bardas que daba la casa de la muchacha, de nombre Maribel. Todos llegaron puntuales a la cita, y para entrar, forzaron la cerradura de la puerta del Panteón de Santa Paula, y Jaime pidió ir solo, mientras José Luis y Ernesto esperaban afuera. Carlos sería el encargado de pasar a visitar a Maribel, para que Jaime la iría a buscar. Jaime entró en el Panteón, y conforme avanzaba, dirigía sus pasos hacia el lugar, para ver a su novia, el sitio se tornaba lúgubre y fantasmal, por lo que los nervios lo comenzaron a invadir. Al llegar a la mitad del camino, sus amigos solo escucharon un grito lleno de terror. Sus amigos comenzaron a gritarle que regresara, pero Jaime no contestó. El miedo también se apoderó de ellos, y salieron huyendo del lugar. Al día siguiente, llegaron temprano al Panteón, y vieron que la policía había levantado ya el cadáver de su amigo, que presentaba varias puñaladas en el cuerpo. De Maribel y Carlos, solo se supo que huyeron el mismo día de la muerte de Jaime, y luego que ella esperaba un hijo de Carlos, por lo que la policía concluyó que ellos asesinaron a Jaime, para que no se enterara del engaño de que era objeto. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, Osvaldo García Ledesma. ¡Gracias!